Buenas noches, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la mejor información del departamento de Risaralda y del eje cafetero en CNC Noticias. A continuación los invitamos a conocer nuestro compendio noticioso de este viernes 2 de noviembre. Los muebles también, pero de primera necesidad, cobijas y el colchón que ya perdió eso. No le podría decir en este momento. Incomunicados amanecieron los habitantes del sector de la Florida debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y derrumbes. Los detalles, incendios y noticias. Un bolas incendio consumió más de ocho viviendas en el barrio Los Guamos de Dos Quebradas. Policía Risaralda logró la captura de dos asaltantes en el municipio de Santa Rosa. Rectora de la Universidad Nacional de Colombia habló sobre la actual crisis de la educación pública en el país. Asociación Cafetera Entre Verdes estrena Nueva Ibaquén para representar el café especial del departamento de Risaralda. Secretaría de Educación de Risaralda entrega balance positivo del plan de alimentación escolar. Espere detalles de las emergencias en los departamentos del eje cafetero a causa de las fuertes lluvias, además de la incautación de cerca de 13.000 productos de contrabando en el departamento de Caldas. Festival Totachagua se toma Madrid, Cundinamarca, este puente festivo. Espera en nuestra emisión de hoy viernes los detalles de una visita de campeona mundial de natación a escuelas de formación deportiva en la capital de la república. También cómo se viene trabajando en el badminton de Risaralda para tener un escenario propicio para entrenar. Les tendremos todos los detalles de lo que será el Circus Fest aquí en la ciudad de Pereira al final de la emisión en la zona rosa. Las fuertes lluvias que se registraron en la noche de este jueves provocaron deslizamientos de tierras e inundaciones en el sector de la Florida. Hoy esta población requiere de ayudas humanitarias debido a la gravedad de la emergencia. Informe especial en CNS Noticias. CNS Noticias se trasladó al sector de la Florida, donde debido a las fuertes lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierras, incomunicando a los habitantes de este sector, con los municipios de Dos Quebradas y Pereira. Debido a la muerte de Vendabar que ocurrió la noche anterior, comenzó el promedio más menos de siete de la noche. Dos desembocaduras de Dos Quebradas que llegan a bajar al río Tún, entre el sector La Bananera y La Florida, salieron de su caudal. Estuvieron crecientes súbitas y causó lastimosamente esta tragedia, que lo podemos decir. Tenemos un promedio de 23 familias danificadas y entre personas, niños y adultos, hay un promedio de 90 a 95 personas. Legalmente y hemos estado desde la noche anterior haciendo las labores, tanto de defensa civil como bomberos y cruz roja. La comunidad de Pereira y los que puedan y tengan voluntad. Las ayudas se darán bienvenidas ahí en la sede La Florida, en la defensa civil y la corregiduría. Es algo que verdaderamente no se esperaba. Y debido a eso también hubo cinco derrumbes entre el sector La Bananera y La Florida. Algunas familias afirman que lo perdieron todo, ropa, alceres, camas, colchones y demás muebles. Los danificados explicaron los angustiosos momentos que tuvieron que soportar durante toda la noche. Yo estaba cuidando a una bebé, mi nieta de año y medio, cuando yo sentí una sombra grande aquí y me asomé cuando el agua aquí. Entonces yo abrí la puerta y se vino el arroyo a taparme. Fue horrible, horrible, horrible. Ya no podía abrir la puerta. Y yo gritaba y la mamá de mi niña pues no llegaba. Y al fin llegaron y partimos un vidrio, nos volamos por el vidrio porque yo ya el agua me daba la cintura con la niña cargada. Ya nos volamos por el vidrio y así salimos a la calle a pedir ayuda. ¿Pidieron ayuda? ¿Qué pasó después? No, pues nos pasamos para la casa de mi hermano, también estaba inundada, pero no tanto como esta. ¿Hoy amaneció inundado, lleno de lodo? ¿Qué esperan, qué ayuda solicitan? No sabemos. ¿Qué están necesitando? No le podría decir en este momento. ¿En qué condiciones quedó la casa? Pues ahí pueden ver cómo quedó la casa. Más que todo, sí iban a necesitar colchones, cobijas y enseres para la cocina porque todo quedó totalmente en el lodo. Entonces se perdió todo, televisores, computador, todo se dañó. Pero en este momento lo más esencial, la ayuda, cobijas y colchones. Pues no, una terrible borrasca, se metió el agua aquí, a todas las casas y se metió aquí adentro donde vive mi hija. Ella perdió todo, no le quedó nada, vea. Ahí pueden ver ustedes el sofá, los muebles, eso se perdieron. Las cositas de adentro, los colchones, eso ahorita lo vamos a sacar porque se emparamaron también todos. Perdió ella, quedó todo. Ella es madre soltera, tiene estas niñas que ustedes ven ahí y estamos ahí bregando a sacar el barro de adentro a ver cómo nos acomodamos. ¿No han dormido, no han desayunado? No, desayunar nada, no hemos desayunado. Desde que amaneció todo, estamos sacando lodo y ahí pueden ver ustedes cómo estamos ahí. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Pues mi hija perdió todo, ella necesita pues prácticamente colchones y las cobijas de ella porque eso se perdió, eso fue lo que más se perdió. Pues los muebles también, pero de primera necesidad, cobijas y el colchón que ella perdió, eso. Muchas gracias. En el barrio Los Guamos, del municipio de Dos Quebradas, se registró un inmenso incendio. Más de 10 viviendas fueron consumidas por las llamadas y la emergencia fue atendida por dos máquinas de cuerpo de bomberos de esta misma localidad. Terminar el control del incendio que presentó el solito de Los Guamos desde las 12, 32 minutos de la tarde. El incendio fue controlado totalmente a las 13, 12 minutos de la tarde, ya pues cortado y la extinción total y la inundación pues en estos momentos la estamos prácticamente concluyendo. Aquí en el sector hay una afectación parcialmente entre 12 y entre 10 y 12 viviendas afectadas a las de material liviano, 15 familias damnificadas. Tuvimos cuatro personas lesionadas por inhalación de humus y educación de los reyes de una de ellas de la comunidad, tres bomberos lesionados nuestros. Aquí contamos con el apoyo de bomberos Pereira, bomberos Santa Rosa, Defensa Civil 2 Quebradas, nuestra DIGER, la administración se hizo presente en pleno en el sector. 42 unidades estaban en el incendio y obviamente todo el apoyo de nuestra comunidad y obviamente todo el apoyo de nuestra comunidad para este procedimiento. Hasta el momento no hay personas desaparecidas ni víctimas que lamentar en este suceso. En reunión de puesto de mando terminado hace unos minutos ya se está trabajando. ¿Qué se va a hacer con la recolección de todo este material residual? Obviamente después de que el investigador haga las pesquisas del caso y ya se está manejando con la DIGER todo lo que es el procedimiento de las ayudas humanitarias para las personas damnificadas. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Feliz tarde. La policía de Rizaralda logró la captura de dos asaltantes en el municipio de Santa Rosa de Cabal, quienes intentaron escapar por el río, siendo atrapados metros más adelante. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, la policía de Rizaralda capturó a dos asaltantes en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Uno de los delincuentes le disparó a los policías y acto seguido se tiró a un río intentando huir, pero finalmente fue atrapado metros más adelante. Sí, esta es la captura que se da por precisamente primero una denuncia oportuna de un ciudadano que nos dice que están atracando a una señora, literalmente. Dos sujetos en una motocicleta emprenden la huida y la patrulla reacciona oportunamente. En esta huida pierden el control de esta motocicleta. En el sitio en donde caen accidentados queda un sujeto de estos, quien es alias Brian. Sale corriendo otro más hacia el río en donde le hace, en su persecución a pie, le hace unos disparos a la policía. Obviamente posteriormente es doblegado, ya es capturado, pero el arma está en la bota hacia el río y es imposible de recuperar. Se recuperan los elementos de la señora, pero de resaltar de estos dos sujetos es que ya tenían un prontuario, uno por antecedentes ya de hurto, los cuales ya había pagado y el otro, uno que ya había estado con una retención en medida intramural menor de edad por delito de homicidio y obviamente por dos delitos de homicidio, o sea dos homicidios y salió nuevamente a delinquir. En total se logró la recuperación de un bolso, el cual contenía en su interior una billetera, una tarjeta de crédito, dinero en efectivo y un celular de gama alta. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente con medida de aseguramiento. Hacemos un llamado a la ciudadanía porque al parecer estos sujetos venían cometiendo algunos hurtos con la misma modalidad, entonces le hacemos un llamado a la ciudadanía, por eso están las fotografías de estos sujetos para invitarlos a la denuncia con el fin de fortalecer todo el tema judicial para que les caiga el peso de la ley con todo lo que pudieron haber hecho en el tema delictivo en Santa Rosa de Cabal. Es hora de dar inicio a la información regional, nacional e internacional con los acontecimientos más destacados de las últimas horas con Valentina Rodríguez. Adelante con toda la información. Hola Estefanía, buenas noches. Empezamos en el Quindío, donde se han registrado varias emergencias en diferentes municipios del departamento a causa de las fuertes lluvias. Terrible la situación, terrible. Árboles caídos, derrumbes, inundaciones y casas destechadas dejó la emergencia por un fuerte vendaval registrado en la tarde de este jueves 1 de noviembre en los municipios de Armenia y Montenegro en el departamento del Quindío. La vía Armenia-Montenegro estuvo cerrada por varios minutos, producto de la caída de tres árboles. Asimismo, varias viviendas de diferentes barrios de la capital quindiana resultaron destechadas. La Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres realiza el barrido en las zonas que se presentó la emergencia para entregar ayudas humanitarias. Las lluvias y fuertes vientos también azotan al departamento de Caldas, pues dos viviendas fueron evacuadas por inundaciones, producto de destechamientos y además la incautación de cerca de 13.000 productos de contrabando incautados en varios municipios del departamento. En el corregimiento de Arauca, en Palestina-Caldas, las fuertes lluvias ocasionaron emergencias en dos viviendas que tuvieron que ser evacuadas producto de una inundación, ya que las lluvias estuvieron acompañadas de fuertes vientos, los cuales arrancaron los techos de las casas. La vía entre La Rochela y Arauca también sufrió daños, pues un deslizamiento de tierra tuvo la carretera taponada durante algunas horas. Cerca de 13.000 productos de contrabando, avaluados en 75 millones de pesos, fueron incautados por la Unidad de Rentas de la Gobernación de Caldas, donde 600 establecimientos fueron inspeccionados por el programa anticontrabando de la Unidad de Rentas del departamento, en conjunto con la licorera de Caldas, quienes llegaron a 10 municipios para verificar la legalidad de licores y cigarrillos. La mercancía incautada tiene un monto aproximado de 75 millones de pesos. ¿Entre cigarrillos y licores? Tenemos cigarrillos, cerveza, licores, vinos, productos que no han demostrado la legalidad dentro del departamento de Caldas. Es importante aclarar que eso se debe a través de un ejercicio que se ha hecho durante los diferentes meses, donde hemos encontrado inclusive licores de contrabando en lo que corresponde a revolterías, a carnicerías. El comercio ilegal de estos productos ha migrado a diferentes situaciones. Nosotros hacemos un levantamiento específico en todas las regiones del departamento de Caldas, incluyendo lo correspondiente a esas pequeñas ciudades, a lo que corresponde al tema rural, donde nosotros ya tenemos un tema georreferenciado. Diana Solmarín, funcionaria de la licorera de Caldas, habló sobre las estrategias que se está realizando desde la licorera de Caldas para que le sea más difícil a los delincuentes adulterar los productos. Nosotros estamos cambiando constantemente e innovando para hacer más difícil a las personas amigas de los ilícitos de imitar o de falsificar o adulterar nuestros productos. Tienen muchísimas características particulares en las cápsulas, hay características en la etiqueta, hay características en el precinto que hacen difícil la adulteración del producto y es el que estamos comunicando constantemente tanto con el grupo operativo como a través de medios y todas las jefaturas de rentas de diferentes zonas del país. Desde este primero de noviembre, la estación de policía Ciudadela del Norte en la ciudad de Manizales está al servicio de los ciudadanos con los cuadrantes que hacen parte de esta zona. El secretario de gobierno de Manizales, John Evers Zamora López, habló sobre la presencia policial en este sector de la ciudad. Hoy tenemos la posibilidad de ya comenzar a despachar el servicio de policía desde la estación de San Cayetano, comuna número 5, 103 unidades policiales que cumplen de la urbana 2 y sabemos que la presencia policial en este sector de la ciudad de Manizales nos tiene que ayudar de una manera muy significativa a ir disminuyendo índices de delincuencia, delitos de antipacto como el homicidio. En el panorama nacional, una fuerte explosión se registró en la tarde de hoy en la sede de la Fiscalía de Cali. Una fuerte explosión se registró hacia el mediodía de este viernes en el edificio San Francisco, sede de la Fiscalía en Cali. Según testigos, se escucharon tres detonaciones en el lugar que también queda cerca a la gobernación del Valle del Cauca. Según Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, de momento se descarta que se haya tratado de un atentado terrorista. Entretanto, la Fiscalía, por medio de su cuenta en Twitter, señaló que se trataría de una mala manipulación de los explosivos que se almacenan en el segundo piso de esta edificación. En noticias internacionales, en la celebración del Día de los Muertos, ciudadanos mexicanos rinden homenaje a los calvarios que atraviesan los migrantes hondureños. El primero y dos de cada mes de noviembre en el país mexicano se celebra el Día de los Muertos como homenaje a los ancestros. Y mientras miles de migrantes hondureños cruzan México, la capital de este país viste su centro histórico con tradicionales ofrendas este año como homenaje a los calvarios que deben atravesar los migrantes que se ven obligados a abandonar sus hogares. Hemos llegado al final de este informativo regional. Continúe usted, Estefanía, con más información. La rectora de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Dolly Montoya, se refirió a la actual crisis que atraviesa la educación en el país, con la solicitud de los estudiantes del aumento de recursos económicos para la educación. En su visita a Pereira, la bióloga Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, habló de la crisis de la educación y el actual paro de los estudiantes, que pide más recursos para la educación. que nosotros hicimos un pliego y tenía el trabajo tres etapas, esto lo propusimos a los medios, a la comunidad universitaria, de que había unas necesidades de muy corto plazo, otras de mediano plazo y otras de largo plazo. Hemos avanzado, tenemos que seguir avanzando, pero con las universidades vacías y desmovilizadas, no vamos a poder avanzar, entonces yo sí quiero decirles que reconsideren su posición de estar en paro, que reflexionen, porque en la vida no todo se logra de una sola vez, que hay que ir paso a paso, de manera disciplinada, tranquila, que vamos a lograr todo lo que queremos. La rectora también hizo un llamado al movimiento estudiantil para que siga la lucha desde las aulas de clases y así impedir que se cancele el semestre, hecho que en la Universidad Nacional no ocurre desde la década de los 80. Todavía hay un espacio si nos corremos hasta el año entrante, pero hasta esta semana. Si nos pasamos de esta semana, ponemos en serio riesgo el semestre y desde 1984 no se pierde un semestre en la Universidad Nacional. Y sin embargo todavía los imaginarios creen que vivimos en paro y que perdemos semestres, pero no es cierto. Desde 1984 no perdemos un semestre. Para todos los estudiantes de las universidades públicas, es un llamado a que terminemos el semestre y que vamos tomando. Nosotros sí queremos fortalecer el Sistema Nacional de Educación Pública, pero toca ir paso a paso, ya hubo un avance, con eso nos desahogamos un poco y hay que seguir incrementando el recurso, pero también hay que mostrar que sí producimos. Un satisfactorio balance entregó la Secretaría de Educación de Risaralda en cuanto a la cobertura del Plan de Alimentación Escolar, logrando superar el 100% de las metas propuestas. La Secretaría de Educación de Risaralda entrega balance satisfactorio en cuanto a la cobertura del PAE, donde alumnos de Jornada Única y Resguardos Indígenas están siendo beneficiados. Bueno, para la gobernación de Risaralda, en cabeza del gobernador Cidifrio Salazar Osorio y para la Secretaría de Educación, pues es muy satisfactorio decirle a los risaraldenses que Risaralda terminó de manera muy positiva el programa de alimentación escolar con una cobertura del 125% que obedece a que muchos estudiantes del departamento están recibiendo la doble ración por causales como ser niños indígenas o por encontrarse en Jornada Única. Además, pues del importante aporte que hicieron los alcaldes de los diferentes municipios no certificados en hacer una bolsa común para que la cobertura se aumentara. Esto garantiza pues que muchos niños y muchas niñas tengan esta alimentación escolar que es una estrategia de acceso y permanencia y que garantiza que los niños terminen satisfactoriamente este año 2018. Otro de los aspectos positivos que resaltó la Secretaría Departamental de Educación es la buena calificación del operador del Plan de Alimentación Escolar para Risaralda. Igualmente, pues contarles que dentro del operador, pues tuvimos una calificación del 93% a nivel nacional por parte del Ministerio y la supervisión permanente no solamente del Ministerio de Educación, sino a través del área de cobertura de la Secretaría de Educación en cabeza del doctor Rodrigo Montoya hemos podido realizar los CAE, que son los comités municipales e institucionales de seguimiento del PAE más el comité departamental, lo que hace que la comunidad educativa pues tenga veeduría en el seguimiento de que la alimentación escolar se está brindando en las condiciones deseadas a los niños y a las niñas. Tras la propuesta del actual gobierno de centralizar el manejo del Plan de Alimentación Escolar en el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación es prudente y sigue preparándose para garantizar la alimentación de los estudiantes en el departamento de Risaralda hasta que el gobierno central modifique el actual esquema de contratación. Nosotros estamos esperando por solicitud de la Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores le hicieron esa propuesta al Ministerio de Educación, igualmente el Sindicato de Educadores se la realizó para que sean ellos quienes centralicen la atención del PAE, nosotros estamos esperando las directrices de ellos, igualmente el 14 y el 15 de noviembre vamos a tener una capacitación acá donde viene el Ministerio de Educación Nacional y vamos a estar los equipos de las Secretarías de Educación del Eje Cafetero precisamente determinando cuáles van a ser las condiciones y los modelos de contratación para el año 2019. Sin embargo, desde la Secretaría de Educación ya se están adelantando las vigencias futuras porque como es directriz del señor gobernador, queremos que los niños desde el primer día de clase cuenten con su alimentación escolar, recordando siempre que esta es una estrategia de acceso y permanencia que garantiza que los niños y las niñas vayan al sistema educativo. Y tenemos más información para todos ustedes, pero antes, vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos. Llegó a Pereira lo que estabas esperando, New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar, somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 O visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Este año construiremos 434 estufas eficientes amigables con el medio ambiente a familias campesinas de bajos recursos. María Leticia Guzmán, habitante del corregimiento de Villa Claret en Pueblo Rico. Y ha cambiado mucho mi forma de vivir, ¿por qué? Por eso, porque se ahorra tiempo, ya está uno ahorrando gas. Yo quiero mucho mi fogón. Carter, biodiversa, sostenible y en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mucho más. Visítalos en el Centro Comercial Nueva Centro, ubicado en la calle 19, número 548, local 136. Y sea atendido por hombres profesionales. Carlos Kut, innovación de tu belleza. La Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Una inversión por 20.285 millones de pesos aproximadamente para intervenir cinco vías en los municipios de Dos Quebradas, Apía, Santuario, La Celia y Pueblo Rico, anunció el gobernador de Rizaralda, Sigifredo Sarazar Osorio, para mejorar el anillo vial del occidente del departamento. En lo que ha celebrado en la ciudad de Bogotá, nos aprobaron un proyecto muy importante para el departamento por 17.157 millones que impacta en varios municipios, en Pueblo Rico, en Apía, en La Celia y en el municipio de Santuario. El proyecto construirá 17 kilómetros de pavimento de doble riesgo, 1.7 kilómetros de placa huella, 117 alcantarillas, 9 box culvert y 10 muros de contención entre los tramos viales La María, El Encanto, Cruces, Santuario de Apía, Pueblo Vano, La María de Santuario, Puente Tierra, El Topacio de La Celia y Villa Claret, Pueblo Rico. Vamos a pavimentar el vía Pueblo Rico-Villaclaré, Villa Claret es un corregimiento de este municipio, es legendario porque allí fue el campamento de la EPL hace muchísimos años, pero es una zona que tiene muchas dificultades de pobreza, con una inversión aproximada a los 5.100 millones de pesos. Otro de los anuncios que realizó el gobernador de Rizaralda, Sigifredo Sarazar Osorio, fue la inversión de 3.128 millones de pesos para pavimentar la vía La Badea, Cruce Avenida del Río, en el municipio de Dos Quebradas. Cuyo proceso de licitación pública se encuentra en Prepiegos, liderado por la Secretaría de Infraestructura del Departamento. En la vía La Badea se pavimentarán 2.32 kilómetros de pavimento nuevo, reposición de alcantarillas y reconstrucción de disipadores de energía para dejar una carretera con todas las condiciones de movilidad. La Gobernación de Rizaralda, el Comité de Cafeteros y autoridades del Departamento trabajan para que esta temporada de cosecha sea segura y se pague un precio justo por el grano. En total se necesitan 40.000 recolectores, de esos serían 20.000 los foráneos. Por eso este año estamos hablando de precios justos y ya estamos trabajando para que en las diferentes fincas, los propietarios de ellas que tienen que pagar la recolección de la cosecha, sea justo con sus recolectores y por eso estamos trabajando y ellos están comprometidos con este proceso. Esta cosecha tiene un costo superior a los 500.000 millones de pesos, por lo que se trabaja de la mano de la institucionalidad por la seguridad de los caficultores. Este es el momento donde le decimos a la sociedad del país y a todas las fuerzas vivas de este departamento y del país que en Rizaralda inició la fiesta, que inició la fiesta cafetera, que inició el momento más importante para los caficultores, como es el momento de recolectar la cosecha cafetera. Y garantizamos la seguridad, tanto de los caficultores como de los recolectores de café y de todas sus familias. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda. Yo me siento muy agradecida con el doctor Gallo y Aguas y Aguas por ese motivo, porque es que anteriormente llegaba muy cara y como yo tengo un hijo descapacitado, a veces se veían a gatas para comprarle la droga. Pues para mí es una felicidad muy grande, porque tanto como mi persona, como mi familia nos podemos ir beneficiando de eso. ¿Por qué? Porque esa plática nos puede utilizar en otros implementos para el hogar. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 3375810. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. La Asociación Cafetera de Entreverdes estrena nueva imagen. Esta organización, conformada por 249 capicultores, proyectará mediante un producto un aspecto fresco e innovador. La Asociación Cafetera de Entreverdes hoy oficializó ante los medios la nueva imagen de este café especial. Tras siete años de estar en el mercado, hoy refleja un aspecto amable, fresco e innovador. Bueno, por una convocatoria que se hizo de un convenio resultante entre la Alcaldía de Pereira y ACOPIR Centro Occidente, para el programa de apoyo al desarrollo empresarial, nos presentamos a esta convocatoria y fuimos seleccionados entre varias empresas para hacer dos cosas específicamente. Una, refrescar nuestra imagen que teníamos desde el año 2011 y darle un desarrollo más tecnológico a nuestra página web. La nueva imagen consiste básicamente en llenar un poco más de color y de contenido el empaque de nuestro café. Y en cuanto a la página web, vamos a tener dos cosas principalmente. Primero, el carrito de compras y segundo, la pasarela de pagos para que puedan comprar nuestro café en cualquier parte de Colombia o del mundo. El Café Entreverdes ha recibido reconocimientos a nivel nacional, gracias al trabajo de los 249 productores de café que se preocupan por sacar al mercado un café con altos estándares de calidad. ¿Qué representa esto? Claro, ante el comercio le vamos a ofrecer una mejor imagen, una mejor presentación, donde van a poder obtener su producto en una óptima calidad, en una mejor calidad. ¿Esto qué nos va a generar? Quiero que entiendan que los recursos, las ganancias obtenidas en esta asociación, son divididas entre los 249 asociados, pequeños caficultores que se benefician, porque el PRO de esto y la visión que tiene a toda hora la asociación, es que estos recursos lleguen para mejorar la condición de vida de estos pequeños caficultores. Así que hoy veo muy bien que la asociación haya tenido presente, mostrar una nueva imagen, una nueva presentación, llevar al mercado algo innovador, algo mejor. La Asociación Cafetera de Entreverdes pretende mejorar las condiciones de vida de las familias productoras de café asociadas a esta organización, a través de su desarrollo social, económico, técnico y comercial, mediante sus diversos productos. Entreverdes ha venido manejando un perfil que se sostiene siempre en su empaque tradicional, que tiene unas notas más como de almendras, chocolates, cítricos y yo hago el control de calidad para que siempre salga pues como ese perfil. Bueno entonces ahorita en la nueva imagen estamos manejando otros perfiles, entonces pues acá de hecho están preparados, acá en Chemex preparamos el café natural y este lo que tiene es unas notas muy de vino tinto, muy de ciruelas, con una acidez muy jugosa, muy brillante, muy delicada y la idea es poder ofrecer pues como variedad, poder ofrecer diferentes sabores a las personas. El día de hoy también vamos a degustar un cold brew, que es una preparación de café en frío, tiene una extracción más o menos de 24 horas, es un método de goteo en frío, con agua en frío siempre, entonces no se debe perder esa cadena. Y ahí se resaltan también unas notas más como entre alicoradas y maderosas, como de cedro, como roble, como de notas especiadas y también como de whisky, que caracteriza pues como en frío al café de Entreverdes. Y mucha atención porque este será el estado del tiempo en Pereira, Armenia y Manizales para este próximo sábado 3 de noviembre, según los pronósticos del IDEA. Esta es la restricción vehicular que regirá este martes, el 6 de noviembre en el Eje Capetero. Toda la información del deporte y de la actividad física local y nacional. A continuación con nuestro compañero Alexander Guarín. Hola, buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias. Hoy viernes 2 de noviembre de 2018. Iniciamos contándoles cómo la Liga Reisalaldense de Badminton, quien ha tenido un gran crecimiento en el último año, pues busca un escenario propicio para poder entrenar, teniendo en cuenta las condiciones precarias que tiene el Coliseo Menor de la ciudad de Pereira, pero que gracias a la Secretaría de Recreación, Deportes y Cultura de Risaralda, está siendo intervenido. Días atrás, integrantes de la Liga Reisalaldense de Badminton expresaron su preocupación ante las problemáticas que tenían para entrenarse en el Coliseo Menor, escenario que comparten con otras cuatro ligas y que viene siendo intervenido por la Secretaría de Infraestructura de Risaralda. En estos momentos, pues tenemos un inconveniente con el escenario, ya que el horario está mal adecuado para nosotros, pero igual así tenemos toda la aptitud para seguir creciendo. La Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda busca soluciones para que la Liga de Badminton, una de las ligas con mayor crecimiento en Risaralda, en el último año, cuente con espacios propicios para la práctica de este deporte. Bueno, sí, así es. De hecho, la disciplina de Badminton se entrenaba en una institución educativa del municipio de Pereira, el proceso de alto rendimiento. Nosotros, pues con grata sorpresa, nos encontramos ayer con el Secretario de Educación de Pereira y con ellos vamos a convenir en un tema de escenarios deportivos para cinco disciplinas que en estos momentos requieren el escenario deportivo de manera urgente. Badminton está coexistiendo en el Coliseo Menor con la disciplina de voleibol, está haciendo, pues digamos, el entrenamiento, pero necesitamos que nuestras chicas, Karen, Juliana y otras compañeras de Badminton, pues dediquen más horas al entrenamiento deportivo y es muy posible que eso lo logremos de la mano de la Secretaría de Educación de Pereira en instituciones educativas que tienen el espacio donde nos permitan hacer la práctica deportiva, no solamente en badminton, sino en balón mano, en esgrima y en otras disciplinas que tienen dificultades por temas de escenario. Y por supuesto los invitamos a conocer toda la actualidad del deporte de la región. Para estos dos fines de semana que vienen con lunes festivo, la Secretaría de Deportes de Pereira y Dos Quebradas planificaron que las vías activas tengan un recorrido el día domingo que es el habitual, pero ambos lunes festivos tendrán un recorrido diferente. Bueno, queremos invitar a todos los pereiranos y dos quebradenses para que estos dos lunes festivos que vienen participen en las vías activas. Hoy nos encontramos con AMEP, el coordinador de las vías activas y coordinador de deportes en Dos Quebradas, quien nos va a contar cómo va a ser el proceso los dos lunes festivos que vienen. Bueno, muy agradecido, muchas gracias. Agradecido con la Alcaldía de Pereira, con la Secretaría, obviamente con la Alcaldía de Dos Quebradas y nuestra Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, por esta oportunidad de articularnos, de no solo trabajar los domingos, sino trabajar los festivos también en las vías activas. Este domingo estaremos en la ruta normal, desde la Villa Olímpica hasta el Lago La Pradera, y el lunes festivo cambiaremos un poquito la ruta para ir hasta el canto, como para variar y que nuestros usuarios y los usuarios de Pereira vayan hasta más allá en este lunes festivo y en el próximo también. Con esta medida se busca seguir abriendo espacios para la familia y la práctica de la actividad física. Los invitamos, ya saben, Pereira y Dos Quebradas, trabajando de forma articulada por el bienestar de todos nuestros ciudadanos, tanto de Pereira como de Dos Quebradas y del área metropolitana. Con este trabajo articulado, se busca garantizar que los usuarios de las vías activas tengan todas las garantías para salir y apropiarse de un espacio familiar sano y saludable. El tenista riseraldense Santiago Giraldo logró una vibrante remontada en el Challenger de Guayaquil. El pereiriano se impuso 5-7, 7-6 y 7-6 al argentino Juan Ignacio Lóndero y logró clasificarse a la ronda semifinal en este torneo en Ecuador. Ella es la seis veces campeona olímpica en natación. Es la estadounidense Megan Romano, quien visitó Colombia con el fin de incentivar a los jóvenes que se destacan en esta disciplina. Me dedico a viajar por el mundo haciendo conferencias e inspirando a las personas para que hagan las cosas mejor y superen sus sueños. Y Megan no solo busca que los chicos superen sus sueños, también que la vean como un ejemplo a seguir. Me encantaría poder llegar a los mundiales, a los olímpicos como ella lo hizo. Yo quiero seguir sus pasos, quiero ser como ella, ser igual de luchador, igual de fuerte mentalmente y físicamente. Claro, una medallista olímpica entregando un solo mensaje, alcanzar sus metas. Nunca se rindan. Muchos atletas pierden, pero nunca escuchan nada sobre eso. Perder está bien y hay que aprender de eso. Y otra cosa que siempre les hablo es que sigan sus sueños, no se rindan. Siempre hay dificultades, pero hay que seguir adelante. Según esta campeona mundial de la natación, quien estuvo en el club militar, transmitir sus conocimientos es lo más gratificante para su vida. No hay nada como esa sensación de representar a tu país, ponerte la bandera en tu gorro y competir por algo más grande que tú. Yo nado por mí misma, para sentirme bien y ser feliz. Megan Romano continuará recorriendo el planeta con un solo mensaje. Si tus hijos quieren nadar, déjalos nadar. Porque no hay mayor satisfacción en la vida que cumplir los sueños. Esa es toda la información deportiva que tenemos para ustedes en CNS Noticias. Hoy viernes 2 de noviembre de 2018. No se muevan, porque después de este corte comercial, continúa CNS Noticias con más información. Que tengan una feliz noche. Peluquería para hombres y mujeres, donde encuentras blower, barbería, manicure y pedicure y mucho más. Visítalos en el Centro Comercial Nueva Centro, ubicado en la calle 19, número 548, local 136. Y sea atendido por hombres profesionales. Carlos Kut, innovación de tu belleza. El Centro Comercial Nueva Centro, ubicado en el Centro Comercial Nueva Centro, ubicado en el Centro Comercial Nueva Centro. El Centro Comercial Nueva Centro. El Centro Comercial Nueva Centro, ubicado en el Centro Comercial Nueva Centro. El Centro Comercial Nueva Centro, ubicado en el Centro Comercial Nueva Centro, ubicado en el Centro Comercial Nueva Centro. La natación es el deporte más completo, y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, club de natación flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. El agua es vida, salud y alegría, el agua es bienestar, el agua es un tesoro vital, el agua es nuestra, cuidemosla, aguas y aguas de pereya, cada gota cuenta, es vital, responsables del futuro, aguas y aguas, aguas y aguas, nuestra empresa. La Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. En convenios entre Banco Oldes y la Gobernación se han destinado en los últimos tres años 6.924 millones de pesos en créditos para modernización y capital de trabajo de las pymes de Rizaralda. Este año aumentamos la participación comparada con el año pasado y el año pasado comparado con el año antepasado, empezamos con algo menos de 2.000 millones y ya estamos llegando este año casi a 3.000 millones de pesos para que los interesados en estos créditos acudan a Banco Oldes, allí les digan qué requisitos necesitan, puedan acceder a estos recursos y puedan impulsar sus pequeñas empresas que después van a ser las grandes empresas de este territorio rizaraldeño. Con el propósito de apoyar el crecimiento de los emprendimientos y de las micro y pequeñas empresas, la Gobernación de Rizaralda y Banco Oldes ponen a disposición de los empresarios de la región 2.870 millones de pesos para créditos. Banco Oldes opera como un banco de segundo piso, en ese orden de ideas lo que hacemos es que irrigamos los recursos a través de los aliados primarios, en este caso el sector financiero, los intermediarios financieros son los que al final otorgan los recursos, ellos estudian las condiciones de crédito a cada cliente final y el banco nos pide los recursos y los entregamos con las condiciones favorables que la línea sugiere. En el Consejo Ampliado de Gobierno del Eje Carretero realizado en Armenia, el gobernador de Rizaralda, Sigipredo Salazar Osorio, confirmó que junto a sus homólogos radicará ante el Gobierno Nacional la postulación de la región para ser la sede de los Juegos Nacionales 2023. Ya firmamos el documento donde necesitamos al presidente Duque que le dé al Eje Cafetero la posibilidad de realizar los Juegos Nacionales en el año 2023, que no como departamento, sino como región, yo creo que es una muestra muy clara de cómo una región se organiza y cómo empieza a pedirle al Gobierno Nacional el apoyo, ya no como departamento, sino como región, para que los Juegos Nacionales se realicen en toda esta geografía del paisaje cultural cafetero. El mandatario reservaldense también le solicitó a sus homólogos que se revise la planilla de viaje que deben presentar los taxistas para trasladarse a Caldas y Quindío. La idea es eliminar esta planilla, que los taxistas se puedan desplazar sin ninguna dificultad por los tres departamentos, como una región, para volvernos más competitivos, sobre todo en el tema turístico. Somos el segundo destino turístico del país y estamos cerca, convertidos en el primer destino turístico. Y una de las barreras que tenemos es la famosa planilla que tenemos aquí en el Eje Cafetero. ¡Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda! La verdad es que siempre me doblas Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En 2018 hemos rescatado y rehabilitado más de 800 animales silvestres. La directora Marta Mónica Restrepo cuenta la labor que hace el Hogar de Paso Carter Apá. Veo que los animales que llegan acá llegan en muy mal estado, realmente aquí uno toma mucha conciencia del daño que le hacemos a los animales cuando los tenemos de mascotas y uno observa con mucha alegría cómo se van recuperando. El hogar digamos que está manejado por gente muy seria, por los profesionales del caso que aman lo que hacen y saben hacerlo. Carter, biodiversa, sostenible y en paz. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Compia, informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descalzo en el Eje Cafetero. Para los que no tenían plan para este puente festivo, en el municipio de Madrid, Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, se llevará a cabo el festival denominado Tata Chagua, uno de los festivales más simbólicos, culturales y representativos del país. Daniel Muñoz nos trae todos los detalles. Colombia tiene más de 1.100 municipios. Madrid, en Cundinamarca, es uno de ellos. Colombia tiene más de 100 festivales, ferias y carnavales. Madrid, en Cundinamarca, tiene el festival Tata Chagua. Madrid se prepara para la segunda versión de la fiesta de Tata Chagua. Vive la riqueza de nuestra tierra. Sí, una invitación para que todos los colombianos vayan a conocer más sobre el lenguaje muisca, el lenguaje Tata Chagua. Significa lo que es Madrid, un municipio bañado por un inmenso río, el río Subachoque, donde crecen grandes cultivos que termina siendo la despensa alimentaria del departamento y de toda la región. Claro, y no solamente toda la región, también gran parte del país, región y país, que deberían saber que Tó, el lenguaje indígena, significa agua. Tata, tierra, campo. Cha, mujer, hombre. Gua, maíz. Bienvenido, Tota Chagua. Tendremos grandes eventos pedagógicos, artísticos, culturales y grandes conciertos de talla internacional. ¡Tota Chagua! Porque Tota Chagua es indígena, es muisca, es Colombia. ¡Buenos días y paz! Antes de finalizar nuestra presente emisión noticiosa, los invitamos a ponerse al día con el movimiento cultural, el entretenimiento y la farándula de la región en nuestra sección de la Zona Rosa con Camila Maso. Hola, ¿qué tal amigos de la Zona Rosa? En esta ocasión los saludo desde el Hotel Movich en la ciudad de Pereira, más específicamente en el lanzamiento del Circus Fest. Y vinimos para traerles a ustedes la mejor información cultural y el entretenimiento del eje cafetero. Una maravillosa fusión del pop urbano que bien sabía ser la agrupación Alquilados, junto al toque de mariachi de Espinoza Paz, es lo que compone su más reciente éxito, VEN. Este informe es gracias a ERP TV Noticias. VEN es el sencillo más reciente de Alquilado, lo hacemos junto a Espinoza Paz, un artista mexicano muy querido por el público y por nosotros también, gran compositor. La canción la escribió Espinoza, es una canción para dedicarla a esa persona que está como con la persona equivocada, que está mal acompañada y pues que debería venirse con la persona correcta, que eso no, VEN. Es un poquito como pícara la canción, un poquito divertida, un poquito de humor, es una mezcla de México y Colombia totalmente. El video se rodó en Bogotá, lo dirigió Juan Camilo Pinilla, director que ha trabajado con nosotros en varios videos que queremos muchísimo también. Es un video que pues cuenta la historia de una mujer que está por fin dejando a esa persona con la que no debe estar. Entonces como todo ese proceso de despegarse y de desapegarse, mirar las fotos, mirar las cartas, romper las fotos, romper las cartas, divertirse. Romper los recuerdos. De eso se trata un poquito el video de VEN. Van a ver a Espinoza más urbano. Sin sombrero. Sin el traje mexicano. En el video le tocó comer mucho a Giacco porque era el catering del almuerzo y le gustó bastante. Pasamos de la G. A la Giacco. Y lo gozó mucho, lo gozamos mucho nosotros también. Es un video que sabemos que les va a gustar mucho. Además que es una canción divertidísima, una canción movida, una canción alegre. Entonces sabemos que lo van a disfrutar mucho. VEN, alquilados a Espinoza más. VEN, la encuentran ya en todas las plataformas. Cualquiera que sea su plataforma favorita la van a encontrar. Está también en este canal de YouTube, Alquilados Pura Playa. Ahí está el video oficial. Si quieren ver el video en YouTube, en cualquier plataforma si quieren escuchar la canción, si quieren dejar de comprar, lo que quieran hacer es VEN, es Alquilados Pura Playa. Y si no se quieren perder lo que viene, pues siganlo en nuestras redes sociales. Arroba Alquilados Pura Playa. No me voy a buscarlo, yo le pongo un hasta aquí. Verás que no se acerca nunca, nunca más a ti. Ven, ven a mi lado y no te dobles cuando llores. Y se pone de rodillas aunque implore de calor. No sigas más con él, tú bien sabes que jamás te ha sido fiel. Con 29 mil seguidores en Instagram y 13 mil en Facebook, Robinson TV cautivó las redes sociales y ahora quiere cautivar también la música. Robinson Ocampo Martínez, más conocido como Robinson TV, es un joven pereirano de gran carisma y talento que aprovechó sus virtudes para tomarse las redes sociales. Bueno, yo incursioné hace aproximadamente cuatro años, cuatro años incursioné en el lado de los influenciadores o llamados youtubers, ¿cierto? En ese entonces. Ahorita pues ya somos influenciadores. Fue porque yo antes le ayudaba a hacer videos a un amigo que precisamente también está ahora haciendo videos y pues a partir de ahí me di cuenta que tenía bastante talento que explotar como influencer de la ciudad de Pereira. Empezó haciendo videos de motivación personal y emprendimiento, pero lo que más acogida tiene en redes es la comedia, así que decidió comenzar a regalar sonrisas e incrementar sus seguidores. Yo llevo pues cuatro años, en esos cuatro años ha costado muchísimo, muchísimo porque no a todo el mundo le llega uno con el contenido, pero eso es ir conquistando corazones, conquistando público de una buena manera y siempre llevando un buen contenido, un buen contenido, una buena enseñanza final de los videos. Su contenido lo ha llevado a tener una gran familia de fans, que espera también lo apoyen en su nuevo ámbito de incursionar la música. Quiero que todos los polluelos apoyen toda mi carrera artística desde la música y vengo, que muy pronto también estaré por aquí con Camilita promocionando, se llama Para mí fue un error. Para mí fue un error, ya la estamos produciendo gracias a Maina Producciones y al odontólogo Germán Aristizábal, que creyó en esta propuesta. Este es un saludo muy especial para La Zona Rosa y los invito a que me sigan en todas las redes sociales como arroa robinson tv y para que estén muy pendientes el lanzamiento de la canción, Para mí fue un error. Para mí fue un error haberte conocido, aprendí a quererte y así vas al olvido. Amigos de La Zona Rosa, me encuentro aquí con Felipe, que es el organizador de Circus Festival. Felipe, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bueno Felipe, cuéntanos, ¿qué es Circus Festival? Cuéntale a la gente de La Zona Rosa. Claro que sí, amigos de Zona Rosa. Circus Festival es una nueva plataforma que nace en la ciudad de Pereira, apoyando el emprendimiento de la región. Vamos a tener eventos relacionados con arte, moda, salud, deporte, belleza, turismo, servicios y gastronomía. Lo mejor de todo, vamos a estar acompañado de este sello que se llama Paradigma, con todo el concepto de Circus Festival 2018, donde vamos a apoyar el arte. Vamos a tener diferentes actividades y totalmente gratuito. Recuerda, los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, recibiendo la mejor época del año que es diciembre. Claro que sí, bueno nos hablas de muchos ámbitos, cuéntanos qué específicamente podemos encontrar cada día. Claro que sí, el día viernes vamos a tener una noche de circo con la agencia Stage, vamos a tener en pasarela más de 200 modelos y también vamos a tener el acompañamiento de la marca Paradigma, con un show de circo increíble, nunca antes visto en la ciudad. El día sábado y domingo, Camila, vamos a tener actividades para los niños, jóvenes y adultos relacionados con el ambiente familiar. Van a poder disfrutar de una muy buena gastronomía, diferentes actividades como moda, showroom, obras de arte por medio de la marca Paradigma y pues esperamos que compartan con nosotros momentos maravillosos. Recuerda, totalmente gratuito. Claro que sí, entonces ya saben amigos de la zona raza que están totalmente invitados a Circus Fest. Gracias a nuestros aliados de RPTV Noticias nos llegan imágenes de Frida Libre, el monólogo musical protagonizado por la actriz colombiana Flora Martínez, en donde hace un recorrido por la vida de esta pintora mexicana, Frida Kahlo. La reconocida actriz Flora Martínez expresa frente a las cámaras felicidad por los logros alcanzados con la obra Frida Libre. Solita y tan triste y tan fría. Cuenta además que ha sido un total éxito en varios países y asegura que aún es largo el viaje para Frida. Ha sido un éxito el otro año, ya tenemos invitaciones a Francia, a México, por todo Estados Unidos, Costa Rica, Panamá. Bueno, le queda mucho, mucho por viajar a Frida. Porque tú podrás ser muy poderosa. La actriz le agradece profundamente a su personaje Frida. Hoy Frida me ha dado mucho, mucho. Me ha dado mucho a nivel ella, conocerla, interpretarla, estar con ella, todas estas funciones. Me ha hecho más pausada, a pensar, a tomarme más el tiempo. Me ha profundizado más y pues como artista me ha dado la posibilidad de escribir, de dirigir, de volver al teatro. Me encanta su jerga francesa y aburrida, señor Bretón. Pero le molestaría si saco a bailar a su esposa. La actriz Flora Martínez manifiesta su apoyo total a las personas transgénero. Yo los apoyo totalmente. Creo que la belleza, como decían, la belleza está dentro del observador. La belleza está en el que observa. Entonces, nada, yo creo que es para todos. El sexo no tiene alma, como dicen. El alma no tiene sexo. Para Flora Martínez la belleza va más allá de un aspecto físico. Inclusive la asocia con el alma. Expresa con seguridad que todos debemos ser bienvenidos en un certamen de belleza. ¿A qué soy capaz de seducirte? Y bien, amigos de La Zona Rosa, esta fue toda la información por el día de hoy. Recuerden que estamos desde el Hotel Moish en la ciudad de Pereira en el lanzamiento de Circus Festival. Y no me voy sin antes dar un agradecimiento muy especial, como siempre, a Gustavo Marín de Castelo Pelujería y a la doctora Lorena Castañeda. Recuerden que nos vemos todos los viernes a las 8 de la noche. Chao, chao. Hemos llegado al final de nuestro compendio informativo. Y por supuesto, para nosotros es muy importante tenerlos a ustedes con la actualidad noticiosa y toda la información del eje cafetero y del norte del valle. Por eso los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ya saben que en Facebook nos encuentran como Canal CNC, en Twitter nos encuentran como Arroba CNC Noticias y también se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran como CNC Eje Cafetero. A todos ustedes les deseamos un feliz Puente Festivo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.